Aquí está Jerko Polensky, que no veía hace, por lo menos, desde antes de la pandemia. Quería Jerko, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por venir. No, es un gusto para mí estar aquí, gracias por la invitación, y me da muchísimo gusto verte y verte muy bien. Eso, venga, yo a ti también te veo delgada. Bueno, he tenido, este, yo sí tuve dos veces COVID, estuve en el hospital, he tenido unos temitas de salud, pero ya ahora estoy muy bien. Ah, qué bueno, sí se nota, te ves muy bien, pero no te ven muy bien en Morena. Ahora, ¿tú quieres ser candidata? No, yo te voy a decir, mientras todo el mundo estuvo hablando de candidaturas presidenciales, y haciendo una gran cantidad de cosas, yo no he hecho nada, absolutamente nada. Pero cuando plantearon que se va a competir para ser coordinador de la defensa de la cuarta transformación, ese tema me interesa, yo soy fundadora de Morena. Fui secretaria general electa y presidenta en funciones de Morena, y sí creo que en este documentito tenemos principios básicos que hay que cuidar y que hay que respetar, y entonces se abre un espacio de dos meses para defender la cuarta transformación. No, para elegir al, al coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación. Así es, y qué van a hacer todos los, todos los inscritos en esto, es defender a la cuarta transformación. No es cierto, van a hacer campaña. Pues yo creo que ahí los van a poder revisar y checar muy bien, a ver si hacen o no hacen una cosa o la otra. Yo lo que tengo muy claro es que entre la pandemia y que se terminó la campaña y demás, hace tiempo que no hago un recorrido así como en el pasado, y se me antoja muchísimo. Volverme a reunir con las bases, hablar con ellos, escucharlos, caminar, eso me encanta. A mí me dijeron, ¿cuál es el trabajo que más te ha gustado dentro de Morena? ¿Ha sido ser presidente? Y yo le decía, no, fíjate que mi ser brigadista me encanta, a mí platicar con la gente, abrazarla, que me platican, eso me encanta. Entonces esta es una gran oportunidad para ellos. Sí, mediante han dicho que no. Bueno, yo no entiendo cómo me pueden decir que no. Me escuchan, no, mira, a ver qué dice Mario Delgado de que J. Cole quiere ser candidata. Oiga, pero entonces quedaría afuera J. Cole o cómo sería presidente, cómo se puede. ¿Cómo procesaría esto el partido? Pues no fue invitada por el Consejo Nacional, es un acuerdo de organización interna, donde el Consejo determinó los participantes y las reglas y los tiempos. Porque justo le decíamos que se habían establecido solo seis, ¿no? Seis candidatos. ¿Aspirado? Seis aspirantes. Sí. Ella dice que se apuesta o su argumento es que el presidente dijo que prohibido prohibir. ¿Usted qué respondería a eso? Sí, estoy de acuerdo, prohibido prohibir, pero este procesamiento, esta ruta, pues ya fue marcada por el Consejo Nacional. ¿Qué? ¿Qué digo al respecto? Sí, claro. Bueno, pues yo diría que recomendaría a todo el Consejo, lo mismo que al presidente, que le dieran una leidita a los estatutos de Morena. ¿Qué están violando? Mira, el artículo 43, el capítulo 5, habla de participación electoral. Todo lo que es electoral, si te van a elegir, es electoral. Sí. Bueno, en el 43 dice, se buscará garantizar la equidad de la representación en términos de género, para empezar. Género, edad y sigue, ¿no? Bueno, pues no la están garantizando, porque no me vayas a decir que cinco hombres y una mujer existe equidad. Claro que no. Eso de verdad es un tema de dejar a tantas mujeres fuera. ¿Qué otra violación hay? Y bueno, también el de un artículo constitucional, que es el 35, que es el de votar y ser votado. Entonces, no te pueden simplemente decir, no, no va a ser. No, no, dijo que no fue invitada por el Consejo Nacional, punto final. Claro, el Consejo Nacional no me invitó porque yo no soy consejera en este momento. Y además, ellos hicieron una invitación al Consejo Nacional, invitaron efectivamente a un grupo de compañeros interesados en el proceso y presentaron, bueno, esta es la propuesta, punto, sí, voten ya. Además, esta propuesta no es del Consejo Nacional, es del presidente López Obrador. Pero el presidente López Obrador le preguntaron este lunes, oiga, presidente, ¿cómo ve? ¿Qué le pareció el consejo del domingo? ¿Está contento? Sí. Dice, no, no me voy a meter. Pero entonces ya van a quedar, estos seis son los que van a ser los candidatos, una cosa, y le dicen. Y él dice, no, esos seis y los que se inscriban, eso fue lo que dijo. Oiga, ¿pero no está prohibido? No, prohibido prohibir. Entonces, yo les recomendaría también que vean la mañanera, les haría bien, para que no se equivoquen. Y no le anden llevando la contraria al presidente de esta manera. No, ahora, aquí entre tú y yo, y el consejo del presidente hubiera querido que tú fueras candidata, pues él te hubiera puesto en la lista, ¿no? Te hubiera invitado a la cena de ahí, del mayor, donde firmaron esta carta que le dio Durazo, es la que firmaron ahí, en la cena. Bueno, pero yo creo que ahí el presidente invitó a todos los que habían manifestado su interés de ser candidatos a la presidencia de la república, ¿no? Y que han estado en ese debate. Pero a la hora de la hora, lo que firman, lo que sacan y lo que acuerdan, es un coordinador para la defensa del proyecto de transformación. Ah, eso es una cosa distinta. A esa convocatoria yo sí quiero acudir, a ese trabajo sí quiero participar, o sea, recorrer, pero además creo que todos tendremos que hacer lo mismo. Pero si ya te dijeron que no, Yelco, te lo acaba de decir Mario Delgado, el presidente de Morena. No, yo creo que tenemos que, todavía no veo a Mario Delgado, espero verlo para platicar al respecto, y plantearle. Yo creo que, número uno, le da mucho más aire y validez a esta convocatoria, que en ella haya dos mujeres y no una sola. Yo creo que eso es muy importante. Es trascendente. O sea, no puede quedarse así, así nada más. Oye, no deberías ver también al presidente López Obrador, pues el que definió fue él. Yo creo que el presidente, yo la verdad, este, el tiempo que estuve al frente del partido, el presidente nunca se metió, nunca, eso de verdad lo puedo jurar, ¿no? Este, y yo creo que el presidente pues sí ayuda cuando siente que hay... Sí, pero el que invitó a la cena, a Claudia Sheinbaum, a Dan Augusto López Hernández, a Marcelo Ebrard, y a Ricardo Monreal, sí, fue el presidente. Él los invitó personalmente a la cena, y a él le llevó la carta, sí, con las condiciones, y que todos aceptaron, una carta que él le dirigió a Mario Delgado, que firmó él, y firmaron ellos cuatro de acuerdo, punto. Bueno, yo creo que porque los compañeros han estado muy activos en su interés, y el presidente por eso les ha invitado, en ese tema de trabajar por un proyecto para el futuro, pero le pusieron a la convocatoria, que es para defender, y para defender, aquí estoy. ¿Por qué? Porque yo conozco el proyecto, porque yo soy fundadora, porque quiero ver con qué cara me pueden negar que me registre. ¿Ves la cara de Mario Delgado? ¿Te lo acabas de decir? Pero, pues lo digo, bueno, pero es que, imagínate, y la democracia, y los derechos, y la constitución, y el estatuto de Morena, o sea, por Dios, pero se van a brincar todo, no creo. Ya tengo noticias. Cuéntamelas. Pues que ya se los brincaron. No, yo creo que todavía no llegamos hasta ese momento, porque no, no es correcto, no pueden hacer eso porque estarían manipulando al partido. Y entonces eso es, de verdad, llevar al partido a lo que no queríamos que fuera el partido. Nosotros construimos un partido diferente. Los que somos fundadores del partido, lo hicimos creyendo en principios, en valores, en ideales, en sueños, con idea de hacer algo democrático, realmente democrático, justo, y que fuera incluyente. Este tipo de prácticas, no, este tipo de prácticas no le corresponden a mi partido. Pues entonces ya te cambiaron el partido. Pero todavía no se cambia el estatuto. No, pero en los hechos. Es por eso que hay que entrar, y es por eso que hay que participar activamente, y que invitar a muchos compañeros y compañeras, que a lo mejor están igual que yo, diciendo, oye, pero si nos están cambiando el partido, ¿no? Hay que trabajar para defender el proyecto que creamos, lo que construimos. Nosotros construimos con mucho camino, con mucho caminar, sin dinero, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, y lo logramos. Ya cuando encontraron la mesa puesta mucho dinero, entonces ya viene todo el mundo. No, bienvenidos. Pero tampoco para cambiar lo que nosotros construimos y lo que nosotros creamos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Dime, por último. Voy a buscar al presidente de Morena, para hablar con él, o al presidente del consejo, para hablar con él, y decirle cuál es mi visión, y decirle que no veo ninguna razón por la que no me permitan participar. No encuentro ninguna razón. Y me voy a ir a inscribir. Ah, pues está bien. Y voy a defender mis derechos, obviamente. ¿Tienes que ir a inscribir mañana? Es jueves y viernes, queda el día de hoy, el jueves y el viernes, sí. ¿Cuándo te vas a inscribir? El viernes. Muy bien. Pues ahí estaremos pendientes. Pero puestísima estoy. La verdad es que me da gusto verte después de la pandemia. A mí también me da muchísimo gusto verte, espero verte más seguido. Por lo pronto, te escucho. Y escucho la música, que es muy buena tu selección. Muy bien. Gracias, Diego. Gracias a ti. Estás muy bien.